De ausencia La ausencia es un concepto profundo que a todos como humanos nos afecta. Tal como plantea Borges, nos rodea como una cuerda a la garganta, al mar que se hunde. Es por eso que la escritora y poeta Andrea Cote Botero ha dedicado su más reciente poema titulado De ausencia a explorar en los versos la complejidad del término. Es para él que los árboles enanos inclinan en la arena sus ramas. Botero estudió literatura en la Universidad de Los Andes y profundizó dicha rama artística mediante un doctorado en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. La escritora, que ya tiene varias obras publicadas y ha sido galardonada con algunos premios, se ganó una beca del Ministerio de Cultura para publicar su nueva colección de poesía La Roviña que nominó, la cual saldrá el mes de marzo y da muestra a la calidad artística que nace en Barranca Bermejo.